¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No te le des a mi! ¡Dale, dale! ¡No te le des a mi! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el camino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Tienes el camino! ¡No lo acabamos de una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bravo!